Bueno, pues al final de cuentas, lo que se ha aprendido en el tema del COVID es saber reaccionar. Los virus van a seguir saliendo, no hay que tenerles miedo, no hay que ser, este, ¿cómo se llama? Exagerados en ese tema de, ah, es que, bueno, a ver, tranquilos, es que esto va a pasar hoy y mañana y en el próximo mes y toda la vida. Esto es un tema que va a suceder todo el tiempo y tenemos que entender. Los virus van a seguir saliendo, habrá algunas personas, no quedarán a escuchar, otros sí, bueno, eso cada quien. Pero el punto es que es importante que entendamos que esto es parte de la realidad. No se quiso ver con el tema del COVID-19 y hubo gente que lo quiso negar y hubo gente en países que se hicieron la vista gorda, etc. Autoridades que dijeron, no, 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 no hablen de eso. Y ese fue el problema de que se generó una pandemia. Hay que hablar del tema como es, con las cosas como son. Bueno, hay un brote. Bueno, pues hay que bloquear el problema del brote. Hay que actuar en consecuencia. Al final de cuentas, al rato surge en México otro virus o en otro país. Bueno, pues te preparas, ¿verdad? Y ahora mismo el análisis, según estos especialistas, es que se ha detectado un virus respiratorio con un potencial de convertirse en pandemia. A ver si ahora sí se pone atención en este tema, ¿no? Y dejamos de evadirnos. Los científicos aseguran que es un virus respiratorio que tiene potencial pandémico. Y bueno, pues ya se ha estado informando de esto. La ha sido ya publicado, incluso en la revista Science, ¿no? En el portal. Este tiene el potencial de saltar a los seres humanos. Y lo más interesante de este virus es que mezcla linaje de tres virus diferentes. Digamos, cuando un cerdo se infecta de tres virus al mismo tiempo, tiene la posibilidad, como quien dice, de crear un virus Frankenstein. Y este tiene el linaje de lo que sería cepas de las gripes encontradas en aves europeas y asiáticas. El H1N1 que causó la pandemia del 2009, si la recuerdan. Y un H1N1 norteamericana que tiene genes de lo que es el virus de la gripe aviar, humana y porcina. Por eso preocupa, porque tiene muchas mezclas. El ser humano no es inmune a estas. Y pues existe el potencial en cuestión de las gripes que les dan a los cerdos. Muy fácilmente saldan al humano y muy fácilmente mutan en el humano a que se contagien de humano a humano. Que ese es el punto más preocupante. Por eso se está pidiendo que se haga pues una investigación, que se analice, que se proteja, que no se vaya a transmitir esto a otros lugares. Se están tomando las medidas extremas para que este no se vuelva un problema. Ahora, la mayoría de los virus que surgen nuevos en otros animales no saltan a humanos. También ese es un tema importante. Pero en ocasiones cuando aparece, por eso es tan importante este tema. Ahora mismo incluso es trending topic a nivel nacional. Y estoy seguro que a nivel global también se va a estar hablando mucho de este virus. Obviamente porque se vive una pandemia. Seguramente sería importante como una noticia en cualquier otro momento. Pero ahorita es mucho más relevante porque ya aprendimos a ponerle atención de verdad a estas cosas y no creer que bueno, pues que hay que voltearse a otro lado. China ahora mismo pues cuenta con una población increíble de cerdos. Tiene muchísimas granjas. En el mundo obviamente existen muchas, pero en China al tener una población tan grande y aparte que son consumidores de cerdo en sus comidas y todo esto, pues bueno, tienden a tener muy vigilado este tema porque ahí donde hay granjas es donde hay potenciales de este tipo de virus. Bueno, lo que China tiene la población más grande de cerdos desafortunadamente no usan mucho las vacunas de la influenza en Estados Unidos si las usan, pero muta tanto el virus que es realmente tenerlo al día. Si está muy desactualizada la vacuna de estos animales, entonces es muy fácil que se pase de cerdo a cerdo. De hecho, si recuerdan, este 2019 mataron muchísima población de los cerdos en China por una gripe. Por una gripe, exactamente. Bueno, pues vamos a estar atentos. Va a haber más actualizaciones. Es información en desarrollo. Lo que se ha detectado me parece bueno, pues es en una zona zona. Ya ha habido casos en los que ha aparecido en distintas granjas, pero parece que esto va a estar más fácil controlado. Por lo menos hasta ahorita se está investigando más al respecto. Es bueno, una noticia que no debemos hacer a un lado y sobre todo las autoridades y la tienen que estar observando ese tipo de cosas. Si tiene que ser muy fuerte el como le dicen la vigilancia, la vigilancia exactamente es importante en estos temas. Vamos a otra información importante.